Y estas son las imágenes que les hemos podido ofrecer en directo desde esta casa, desde el Palacio de Congresos. Hace unas horas a las 6 de la tarde empezaba el acto de entrega de los títulos de hijas e hijos predilectos y adoptivos de Cádiz. Fernando Benítez, Eduardo González Mazo, José Famayo, Carmen de la Jara, Antonio Vergara como hijos e hijas predilectos y José María Fernández Calleja, María Luisa Campos y Jesús Maeso como adoptivos. Un reconocimiento que estaba previsto el 20 de noviembre pero fue aplazado a causa de la pandemia. Se ha celebrado por fin siguiendo todas las medidas de seguridad. Hoy es viernes 23 de abril y seguimos dándoles cuenta toda la información actualizada sobre la crisis sanitaria. Desciende en Cádiz el número de contagios pero hay que lamentar cinco nuevos fallecimientos por COVID. La tasa de incidencia sigue bajando manteniendo la tendencia de las últimas jornadas con un total de 173 positivos registrados en esta última jornada. Sin embargo el goteo de fallecidos ha incrementado en esta semana con cinco fallecidos que se suman a los tres de este jueves elevando la cifra 1.424. En cuanto al número de hospitalizaciones 131 pacientes permanecen ingresados en la provincia de los que 32 están en UCI. En Andalucía bajan por tercer día seguidos los hospitalizados por coronavirus hasta 1.519. Menos que la víspera pero 23 más que el viernes pasado mientras que los ingresados en una unidad de cuidados intensivos han disminuido hasta 318 tras cinco días seguidos en ascenso. Tres menos en un día pero 23 más que hace una semana. Y en esta situación el presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla ha adelantado que de seguir la tendencia en los registros afectados de COVID se podrían suavizar algunas restricciones la próxima semana. Moreno ha destacado el buen resultado de las medidas durante las semanas indicando que los datos reflejan una mejor explosibilidad en la cuarta ola de la pandemia con respecto a las anteriores. Yo creo que si las cosas siguen en esa tendencia podríamos plantearnos la próxima semana junto con el comité de expertos algunas medidas, algunas, no todas, pero algunas medidas que supusiera la apertura de la movilidad para los ciudadanos y por tanto recuperar un poquito de más espacios para todos y cada uno de nosotros. Yo creo que también lo necesitamos como sociedad, necesitamos un poquito de oxígeno y siempre que nos acompañen los datos pues evidentemente vamos a intentar dar ese oxígeno. Este jueves la Junta de Andalucía ha comenzado a administrar la vacuna de Janssen con la que solo se necesita una dosis para la inmunización y desde el gobierno se ha destacado el buen ritmo de la llegada de los antídotos a la vez que se ha celebrado un nuevo hito en el proceso para salir de la pandemia de la COVID-19 y es que ayer se alcanzaba la cifra de 10 millones de españoles con al menos una dosis ya inoculada. Cada vez es mayor el número de vacunas que están llegando a nuestro país. Solo en este trimestre vamos a recibir más de 40 millones de dosis de vacunas para inocular la ciudadanía de nuestro país y ello es posible por el gran trabajo que están haciendo las comunidades autónomas y profesionales sanitarios. Por tanto quiere reconocer ese trabajo porque ello nos está permitiendo que por primera vez las vacunas se sitúen delante del virus. Ya son más las personas con pauta completa, con dos dosis, por tanto inmunizadas, que número de contagios notificados. Y hoy un nuevo hito, un nuevo hito en este camino hacia la inmunización colectiva. Hoy ya son más de 10 millones de personas que tienen al menos una dosis. Las vacunas son los horizontes de esperanza. Las vacunas son seguras, son eficaces y salvan vidas. Y hemos tenido noticia que la asociación SOSBB Robado sigue esperando. Los resultados de ADN, los restos exhumados en el cementerio de San José, se encuentran en la Universidad de Granada desde 2019. Un informe de Amnistía Internacional Andalucía señala que entre 2013 y 2020 se han abierto 105 expedientes en el Servicio de Información del Ministerio de Justicia. En 2010 se comenzó a denunciar en Cádiz casos de bebés robados. Fue una de las primeras provincias en las que se iniciaron estos procesos. Hasta 500 solicitudes llegaron a presentarse en la audiencia provincial, aunque finalmente todo el proceso quedó archivado por preinscripción, ya que hubieran sucedido hace más de 33 años. Nuestros casos se determinan como una detención ilegal, donde un niño a partir de los 18 años de edad, como ya es mayor de edad, empieza a contar el plazo de prescripción. Y si lo han detenido ilegalmente cuando nació, pues el delito prescribe a los 33 años, cuando cumple 33 años. Los 18 de mayoría de edad y los 15 que dura el delito. Sin embargo, la asociación siguió trabajando y se consiguieron realizar exhumaciones en el cementerio de San José con las 62 solicitudes que aún se mantenían activas. Se trabajó en 44 sepulturas colectivas que contenían entre 30 y 40 féretros cada una. Se hallaron cuerpos, pero también cajas vacías. Estas últimas ya se consideran una prueba, pero se necesitarían también los análisis que determinen si los cuerpos hallados coinciden con las familias solicitantes. Encontramos en exhumaciones en el cementerio de Cádiz, cajas vacías. Y entonces hemos mandado a analizar los restos que sí había, a ver si coinciden con las madres o, como pensamos, tampoco coinciden y esos niños no son los que se enterraron, no eran los suyos. La Universidad de Granada, comparando el ADN de la madre, deberá señalar si el cuerpo hallado en la fosa correspondiente es o no su hijo perdido. Estamos esperando resultados de ADN que llevan dos años en Granada, la Universidad de Granada, y que no sabemos qué resultados van a dar. Ha documentado que de 2013 a 2020, de los 105 expedientes abiertos, 55 de ellos pertenecen a la provincia, aunque existen muchos más sin documentar. La organización destaca que en la mayoría de los casos se han encontrado muchos obstáculos por las administraciones. Por lo cual necesitamos una ley que se enfoque en nosotros, que esto es un delito permanente, que se mantiene en el tiempo hasta que el hijo, con la edad que tiene ahora, 30, 40, 50, 60 años, sepa que ha sido robado y dé con su familia. Ahí es donde empieza a contar plazo y no antes. Entonces necesitamos una ley. SOS bebés robados exige una ley que los ampare y agilice los trámites para aportar pruebas y levantar la prescripción que paraliza los procedimientos. Necesitamos ayuda, necesitamos amparo en este caso, ¿vale? Y lo tenemos bastante difícil, llevamos muchos años luchando por esto y esperamos una solución. La ley sobre bebés robados actualmente se encuentra en trámite en el Congreso de los Diputados. Comenzamos nuestro repaso a la crónica municipal con los asuntos más destacados que se han tratado en la Junta de Gobierno en esta jornada de viernes. La escalera de caracol de la playa Santa María del Mar podría volver a estar abierta este próximo verano. Al menos esa es la previsión que maneja el Ayuntamiento tras aprobarse su reparación y obras de seguridad a ejecutar en un mes. El plazo de la obra es de un mes y el presupuesto es de 32.800 euros. Vamos a correr todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que de cara a la temporada alta esté ya disponible, ¿no? Hoy hemos aprobado la memoria técnica, a continuación pasará a licitación y, por tanto, vamos a acelerar todos los procesos, todos los plazos para que esté funcionando en este verano. Además de este asunto, la Junta de Gobierno local ha aprobado el asfaltado de la estación de Puntales, un proyecto que se enmarca dentro de las mejoras recogidas por el plan EDUSI para este barrio. Este asfaltado de la base naval de Puntales está dentro de una actuación global en el barrio Puntales conveniente con la reordenación de la calle Bajeles. Con esto solamente vamos a circunvalar el barrio, sino que vamos a mejorar en accesibilidad, vamos a garantizar todo ese tránsito peatonal y también de tráfico motorizado y no motorizado por el barrio Puntales, de la zona del Campillo, por así situarnos, hasta la zona del eje de la bahía. En este contexto, el concejal de Urbanismo se ha referido además al proyecto de la pasarela del Club Náutico Alcázar para asegurar que todo sigue su curso dentro del proceso administrativo previsto. De otra parte, la Comisión de Gobierno Municipal ha dado luz verde al convenio de Procasa para el alquiler de viviendas y se han aprobado obras de seguridad y acondicionamiento para los colegios de Santa Teresa y Campo del Sur. El gobierno ha destacado la buena disposición que ha mostrado la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía en el encuentro mantenido este jueves para informarles de la nueva ordenanza reguladora de las ayudas al programa municipal de alquiler. Una reunión que ha servido también para plantear a los propietarios de la posibilidad de incorporar al mismo aquellas viviendas que decidan pasarse del alquiler turístico al residencial anual, abriendo también esta posibilidad a cualquier otro propietario de vivienda vacía en la ciudad. Y el grupo municipal Ciudadanos ha aplaudido la decisión del convenio para aprobar en la Junta de Gobierno local su propuesta dirigida a la atención preferencial en edificios administrativos municipales, empresas y organismos del consistorio gaditano para usuarios de la tarjeta Más Cuidado del Servicio Andaluz de Salud. Desde Ciudadanos Cádiz nos congratulamos de que el equipo de gobierno en Junta de Gobierno local haya aprobado la propuesta de Ciudadanos Cádiz con muy poco y sin ningún coste para el Ayuntamiento de Cádiz podemos facilitar la vida de muchas personas dependientes, por lo que nos alegramos por este hecho y porque vemos que por una vez el equipo de gobierno cumple con las propuestas que se aprueban en el Pleno Municipal. Tres unidades menos para el Colegio Gadir el próximo curso. La Asociación de Familiares del Alumnado ha denunciado el recorte y la agrupación de escolares con necesidades especiales por encima de lo permitido, informa Fátima Sánchez. El Colegio Gadir perderá tres unidades educativas el próximo curso, según han denunciado la Asociación de Familiares del Alumnado del Centro y la FLAMPA GADES. Una de las líneas que se va a recortar es en infantil, suponiendo la agrupación de niños y niñas con tres, cuatro y cinco años en una misma unidad mixta, tras recibirse solo dos solicitudes. Recibirán clase juntos 15 niños y niñas de las tres edades, una situación legal, según la FLAMPA, pero que está fuera de norma al incluirse en este grupo de 15 a cinco escolares de educación especial y otro con un trastorno específico del lenguaje. Los padres y madres señalan que esta situación no cumple con la normativa que obliga a que se incluya un máximo de tres alumnos con estas necesidades por cada grupo. Consideran que de esta forma se reducen recursos humanos maltratando a la educación inclusiva. No solo es la unificación de niños, es la pérdida del profesorado y la falta de atención de esos niños de aulas específicas, porque no va a ser la misma al tener menos profesores. El otro de los recortes que sufrirá el colegio desde el próximo curso, según la Asociación de Familiares del Alumnado, será la pérdida de dos unidades en primaria. Esto supondrá la reagrupación de primero y segundo y de tercero y cuarto de primaria, también a causa de la falta de alumnos. Ante esta situación, los padres y madres piden la revisión de los conciertos educativos en la capital gaditana. Debería de bajar la ratio, vamos, muchos colegios con bastantes aulas, más líneas y los colegios públicos se están perdiendo. Nos quedaremos en un momento sin colegios públicos, porque igual hoy pasa aquí en el Gadir y mañana puede pasar en el Adolfo de Castro, Juan Carlos Aragón, en cualquier otro colegio. La Flampa Gades, donde está representada la Asociación de Familiares del Alumnado del Colegio Gadir, va a solicitar una nueva reunión de seguimiento de la educación en Cádiz con la presencia del consejero Javier Inbroda. El objetivo es la defensa de la escuela pública frente a los conciertos. La posible vuelta de los cruceros este mismo verano podría suponer un importante empuje para la reactivación económica, así lo consideran desde el sector portuario y más aún desde el turismo, el comercio y la hostelería de la ciudad han afectado por la suspensión de esta actividad. La cuenta atrás para el retorno de los buques turísticos a Cádiz parece haberse iniciado definitivamente. La aprobación esta semana del protocolo de actuación de cruceros por parte de la Junta supone... El paso más importante, yo creo, que viene a facilitar que se reactive los cruceros en Andalucía y, por lo tanto, la actividad económica. Una medida imprescindible esta que podría suponer la vuelta de los cruceros este mismo verano. Yo creo que en junio nosotros veremos cruceros en Andalucía. Esta posible reactivación de la actividad y el retorno de los cruceros en fechas próximas ha sido muy celebrada por el sector portuario de Cádiz. Sin duda, una gran noticia. En este sector trabajan prácticos, remolcadores, proveedores, consignatarios, transitarios. Los beneficios que esto supone, no solo para la autoridad portuaria, sino para la ciudad de Cádiz en sí mismo, es sumamente importante. Precisamente, al otro lado de la verja, también tienen muchas esperanzas puestas en el retorno de este turismo marítimo y en los miles de visitantes que pueda traer a la ciudad. Para nosotros, recuperar el turismo que se ha perdido es algo fundamental para poder recuperarnos económicamente y también que se recuperen esos empleos y toda la actividad económica de nuestra ciudad. Ilusión igualmente con el retorno de los cruceros por parte de las empresas turísticas de la provincia, tan perjudicadas por la pandemia y por la caída de visitantes y cruceristas en Cádiz. Para nosotros sería empezar a renacer, porque las empresas están paradas, es que tocamos flamenco parado. Ni los guías turísticos, ni las escuelas de idioma, es como estamos. Entonces, todo esto va a repercutir en una cadena de positividad, de dinamismo y de riqueza, es mover ese euro entre todos. Según estadísticas, los más de 13 meses de paralización de los cruceros por el estado de alarma habrían supuesto pérdidas superiores a los 2,5 millones de euros para el puerto de Cádiz y más de 20 millones que se dejaron de ingresar en la ciudad. Y la mesa por el diálogo social de la provincia promoverá una estrategia para blindar la industria desde Diputación promueven esta iniciativa que pretende además acceder a los fondos europeos Next Generation. Nos informa Miriam Peralta. La industria centra la primera reunión de la mesa por el diálogo social de la provincia, un foro en el que bajo el paraguas de la Diputación Provincial se reúnen agentes sociales y económicos de la provincia como representantes sindicales y de diferentes sectores de la patronal de empresarios La industria y muy especialmente la construcción naval y aeronáutica han centrado la agenda de esta primera reunión que pone el foco en la necesidad de una estrategia provincial que blinde a estos sectores estratégicos. La presidenta de Diputación ha avanzado las prioridades que se derivan de los fondos Next Generation impulsados por la Unión Europea para la recuperación económica tras la pandemia. Sindicatos y empresarios ya han conocido los trabajos previos realizados por el IEDT de la Diputación para aspirar a estas ayudas europeas y se han quedado emplazados a preparar un documento único y de consenso que permita modernizar la industria y reforzar sus capacidades. En esa línea, la institución provincial también ha presentado Dipo Emplea Cádiz, un programa para el fomento del empleo joven en zonas rurales para el que la Diputación destina más de 2 millones de euros. La responsable del área de empleo de la Diputación ha presentado los objetivos del proyecto Dipo Emplea que promueve el IEDT, el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la institución provincial. Un proyecto que actuará en áreas rurales afectadas por los desafíos demográficos, fomentando así la creación de empleo joven y la mejora de su empleabilidad y, en general, la inserción sociolaboral de un colectivo con dificultad para acceder a un trabajo de calidad. Ana Carrera ha explicado que esta iniciativa se aplicará en todos los municipios de población inferior a 5.000 habitantes, así como en las localidades de entre 5.000 y 10.000 que hayan registrado un saldo demográfico negativo en la última década. El objetivo principal de este programa, del programa Dipo Emplea, es fijar la población joven al territorio y, por lo tanto, se establece como una medida más, no solo, como digo, para la generación de empleo, que es una de nuestras prioridades, sino también, si me apuran, para otra de las prioridades que tenemos también desde la Diputación Provincial, que no es otra, que darle las mismas oportunidades a que el ciudadano o ciudadano resida en el municipio que resida. Formación, autoempleo individual, colectivo e inserción son las cuatro líneas de actuación de esta iniciativa para la que la institución provincial destina más de dos millones de euros. Una oportunidad para que los jóvenes inicie su camino al mundo laboral sin tener que abandonar su tierra. También la Diputación participará en la próxima edición de Fitur, combinando la atención técnica y empresarial desde la misma feria internacional con la presentación de novedades a través de streaming desde Cádiz. La institución se ha celebrado el regreso del formato presencial como forma de recuperar gran parte de la normalidad en el mundo de la promoción turística, según ha informado el Patronato Provincial de Turismo. Esta feria, que se celebrará entre los próximos 19 y 23 de mayo, se desarrollará en su formato tradicional, agrupando toda la oferta andaluza en el pabellón número 5 de IFEMA, en el recinto ferial de Madrid. En Deportes, el Cádiz visita el Real Valladolid este sábado a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Varias bajas importantes en el conjunto de Cervera para su visita a Zorrilla. En el caso de Álex Fernández, el técnico ha manifestado que el madrileño tiene complicado reaparecer esta temporada. Duero directo del conjunto cadista en Pucela ante el Real Valladolid. Este sábado a partir de las 4 y cuarto de la tarde, los amarillos tratarán de certificar la permanencia en primera división y dejar distanciado a un rival en su lucha por eludir el descenso de categoría. Sin Johnson y Salvi por sanción, y sin Álex Fernández ni Perea por lesión, Cervera pondrá en liza su once más competitivo frente a los vallisoletanos. Ha anunciado cambios por la carga de minutos que suponen tres partidos en una semana y ha manifestado que ve complicada la participación de Álex en lo que resta de temporada. Tiene una lesión en la rodilla que se produjo en un remate. Él remató, se le dobló el pie y al doblarse el pie se llevó un poco la rodilla por delante. Estuvo intentando volver, hizo un esfuerzo importante, pero no acaba de estar bien. Y yo creo que va a ser difícil que de aquí al final pueda estar. Yo creo que va a ser complicado. El técnico tratará que su equipo sume los tres puntos para que no vea peligrar la permanencia en las últimas jornadas. Que a medida que pasen los partidos, si no conseguimos esos puntos, nos pondremos más nerviosos, veremos a los de atrás cada día más cerca. Y nosotros en esas situaciones no somos buenos porque lo hemos demostrado. No ganamos en Granada, no ganamos en Gijón, nosotros no ganamos el año pasado cuando nos faltaba un punto. En esas situaciones no somos los mejores. Bueno, vamos a intentar, sin que entremos en esa urgencia, sin esa locura, conseguirlo antes y estar más tranquilos. El choque en Zorrilla será dirigido por el colegiado manchego Alverola Rojas. La segunda división nacional femenina de fútbol sala. El Cádiz afronta este domingo a partir de las 12. En el pabellón Gabriel Rojas de Torrepacheco. El partido correspondiente a la quinta jornada de esta segunda fase que le enfrenta a Roldán. Salvo contratiempos de última hora, Kiko Oliva contará con María Pazos, Bea Tripi, Laura Vélez, María Mota, Monse, María Domínguez, Sara Carmen, Montiel, Karen y Gloria. En la segunda división B, señor masculina, el Cádiz Virgili se desplazará este sábado a tierras malagueñas. Los de Pepe Narváez afrontan la quinta jornada de la segunda fase ante el Victoria Kende en el pabellón municipal El Limón. A partir de las 6 de la tarde, el técnico no podrá contar con el portero Javi Romero y contará con la presencia del juvenil Dani Coello nuevamente en la convocatoria que facilitará a última hora. Y en Torrevieja sigue la disputa del Campeonato de España de natación con personas con discapacidad intelectual con una gran actuación de representantes gaditanos. El club natación adaptada a Gades, comandado por Carolina Pozo, ya ha sumado varios metales. Antonio Olmo, plata en 50 metros, braza y bronce en 100 metros, braza, mientras que Laura Alba se alzaba con el bronce en 50 metros, mariposa. Y en las palmas de Gran Canaria, el tenis playa a la victoria disputa el Campeonato de España. La pareja Carlos Sánchez-Pedro Parrilla en veteranos y Pedro Sánchez-Alberto Sinigaglia en absoluta representan al conjunto gaditano en la cita nacional. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz nuboso y con brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 23 grados de máxima y los 16 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sureste fuertes en el litoral. Para la provincia habrá cielos parcialmente cubiertos y con precipitaciones más probables en el campo de Gibraltar y en La Janda. Las temperaturas mínimas en ascenso que fluctuarán entre los 23 grados de máxima y los 13 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán de Levante y con rachas de muy fuertes en el estrecho. Para el domingo se esperan lluvias generalizadas que podrían estar acompañadas de tormentas en la sierra. Las temperaturas en ligero descenso y con vientos del sureste y de Levante. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. El Museo de Cádiz ha iniciado hoy un nuevo ciclo de conferencias Mujer y Museo, un programa con el que se pretende poner de relieve y reflexionar sobre el papel que han jugado, juegan y pueden jugar las mujeres en los museos a través de diferentes facetas, en las colecciones o en la investigación. Las ponencias se realizarán los próximos cuatro viernes en el patio central. Y el día del libro, hoy 23 de abril, se celebra en Cádiz, entre lo presencial y lo virtual. Las instituciones tratan así de recuperar cierta normalidad retomando las acciones en sus sedes o en otros espacios que garanticen las medidas de seguridad. El día del libro de nuevo ha sido diferente, aunque este año sí se han podido retomar algunas actividades de forma presencial. Ha sido el caso de la Biblioteca Provincial, que ha celebrado este 23 de abril, abriendo de nuevo sus puertas, acciones en su sede. Se ha tratado de unos recitales con música a cargo de Pepe Maestro y Nono García, y otro bajo el título Tres Voces. Hoy estoy especialmente contenta por fin poder tener actividades presenciales. La biblioteca para mí yo no la entiendo como no sea dinámica y no sea activa, y llevamos una racha que ya sabemos todos que por culpa de la pandemia... Las bibliotecas municipales, por su parte, han realizado un acto institucional en la Celestino Mutis. Posteriormente, la habitual lectura por personalidades de la cultura o el deporte se ha realizado en el Estadio Carranza. Este año los protagonistas han sido los relatos de la escritora gaditana Alicia Domínguez. Sobre todo los jóvenes que van perdiendo esa afición por la lectura la recuperen. En el mundo de los libros lo van a encontrar todo y nuestra obligación es hacérselo recordar. En ambos casos, Internet y las redes sociales también han contenido parte de la programación de este Día del Libro. Bajo el hashtag Día del Libro se ha invitado a participar a toda la ciudadanía. Museo de Cádiz y Biblioteca Provincial, por su parte, han mostrado joyas literarias contenidas en sus fondos. Leer es vivir dos veces, un buen lema a tener en cuenta en esta época y celebrar el Día del Libro. Y ahí teníamos a nuestro compañero Hugo Baca, que también se ha sumado a este Día del Libro, igual que otros deportistas como han visto y otras personalidades de la ciudad. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Eso sí, tendrán el resumen semanal a cargo de nuestra compañera Miriam Peralta mañana sábado. Que descanse.